Hola, ¿qué tal? Estimados amigos de todo Colombia, es un gusto saludarles y tengo en esta oportunidad la primicia de informarles a todos ustedes y hacerles de acuerdo a la invitación de la próxima capacitación que vamos a dar en la Ciudad de Bogotá, en nuestro centro de capacitación que ya está totalmente instituido ahí en la Ciudad de Bogotá, para que nos acompañen en la próxima capacitación, Master Integral, de lo que vendría siendo la marca Toyota. Ahí vamos a ver todos los sistemas, incluyendo estos sistemas de llaves de presencia. La primicia que vamos a tener también es estrenando un equipo para hacer llaves de presencia hasta 21, 22, 23, que ya son sistemas complejos que incluso ya con este equipo se van a evitar estar consiguiendo el cálculo del código para dejar unas llaves listas para que el vehículo arranque. Acompáñanos, vamos a ver equipos, como lo pueden ver, tenemos aquí algunos de los cuales vamos a llevar para esta capacitación de excelencia que vamos a tener entonces en el mes de noviembre, lo que es el 28 y 29, de 9 a 6 de la tarde, dos días totales de capacitación. Si tienen módulo, los pueden llevar y van a aprender cómo dejar un chip listo en esta marca. Gracias, acompáñanos, hasta pronto. Gracias, acompáñanos, hasta pronto.